Música Esa vida tan interesante que tú llevas, cuidando de tus hijos Música A mami yo la acabo de nombrar Momager Encargada de las relaciones públicas Consejo, terapia emocional, ayuda, peinado, maquillaje Mentira No, la verdad es que es chulo contar con el apoyo de mami En todos los proyectos en los que me lanzo O sea, la primera persona que siempre sabe todas mis ideas Y que me dice, mira, pero podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Es mami Música Cuando se acerca el Día de la Madre Yo quería que la gente entendiera eso Esa comunicación y esa relación que nosotros tenemos De apoyo la una y la otra Y quienes me siguen en Snapchat se pueden dar cuenta Que mami tiene dotes de cantante De bailarina De bailarina Y que a nosotras nos gusta mucho compartir Este tipo de modos Música Música